En estos tiempos en donde la cultura... ...tapar la boca, pero damos gracias a Dios por ministerios como el de usted y bueno, algunos otros pastores que están proclamando el Evangelio a pesar de la censura muchas veces, usted ha pasado muchas veces por el tema de la censura. ¿Cuántos canales de YouTube ha perdido, pastor? Sí, sí, hola, sí, 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 hola, testing, testing, Sí, 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 hola, sí, uno de YouTube me quitaron y dos de Facebook, así que tres en total, descuentarse. Wow, precisamente por este tipo de temas, temas como estos. Ideología, género también, claro. Sí, excelente, bueno, muchísimas gracias pastor por estar aquí, sacar este tiempo y bueno, la primera pregunta que tengo acá es cómo le he ido en Georgia, que según que iba a ser del tema, ¿no? Lo que pasa es que aquí en Georgia es que le ponen a uno un montón de comida. Es que claro, cuando uno va a un restaurante en España, al menos, que las porciones son pequeñitas, ¿no? Pero aquí en Georgia, le he llevado de restaurante a restaurante, es que ponen un montón de comida y yo vuelvo a casa 15 kilos más gordito, ¿no? Mi esposo no me va a reconocer, pero bien, la gente muy simpática, muy maja. En G3 la conferencia fue excelente, disfruté muchísimo. Y sí, así que muy bien, me parece, me gusta mucho aquí, yo vivo en Almería, sureste de España, y hay todo es marrón, claro, porque no llueve. Pero aquí veo lo verde, es que a mí me encanta todo lo que sea verde, ¿no? Y bueno, así que Georgia me parece muy, 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 bueno, bonita, Atlanta concretamente, bastante tráfico, pero sí, hermoso, todo muy bien. Hasta ahora todo muy bien. Excelente, excelente, muy bien. Bueno, pueden mandar sus preguntas, aquí me han traído una, pero yo tengo aquí unas formuladas, vamos a ver esta pregunta. Si pudiera dar un consejo a las mujeres para no caer en el feminismo, que las rodea, que las ataca por todos lados, ¿qué les diría? Sabemos que con este tema de la ideología de género, inclusive el pastorado femenino y todas estas cosas, hay mucha tentación a las mujeres a caer al feminismo. Yo creo que claro, un par de cosas más, la palabra de Dios estudiando las escrituras, porque si una dama aquí está estudiando la escritura, no va a convertirse, vamos, todo lo contrario, no va a hacerse feminista, todo lo contrario, va a convertirse en una mujer de Dios. Y luego lo que comenté en Tito 2.4, ¿no? Por algo Dios coloca a mujeres más experimentadas en la fe en la iglesia, para precisamente pelear contra todas estas presiones, porque de verdad son presiones muy grandes, y sobre todo para las mujeres aquí jóvenes de hoy, para de alguna forma encajar con la sociedad. Y entonces Dios en su dulzura nos da una iglesia local, y yo creo que, bueno, estas damas que estudian la palabra de Dios, que estén siempre congregándose con buenas hermanas en la fe para aprender, yo creo que son dos buenas herramientas que Dios nos ha dado para alejarnos del peligro satánico, ¿no? De caer en el feminismo. Así que la palabra y la comunión con otras mujeres piedosas. Amén. Este es un problema muy común en estos días, ¿no? Incluso, como usted mencionaba, se ha llegado a la iglesia, se ha metido a la iglesia. ¿Usted cree que el pastorado femenino pudiera ser una manifestación de este feminismo de repente en donde hay iglesias que hacen mucho énfasis en que la mujer de repente es más espiritual que el hombre? Porque vemos el feminismo allá afuera de una manera rampante, pero ¿hasta qué punto esto ha entrado a la congregación también a la iglesia? Sí, claro, el movimiento feminista empezó el siglo pasado, y es precisamente el siglo pasado cuando empezó el pastorado femenino, porque cuando estudiamos la historia de la iglesia, desde el siglo I al siglo XIX, no hubo ni una sola pastora, ¿no? En la iglesia, con el auge del feminismo, el siglo pasado, luego ciertas iglesias casadas con la cultura, empezaron a aceptar el feminismo, y concretamente todas aquellas iglesias que empezaron a ordenar a pastoras, si vosotros os fijáis, incluso en Estados Unidos, ¿no? En las denominaciones que ahora están ordenando a LGTBQ+, al ministerio público, esas iglesias, hace una generación, dos generaciones, empezarán a abrir el púlpito para mujeres, y no es ninguna casualidad, porque cuando tú empiezas a negar la palabra de Dios en el nombre de la cultura, estás abriendo ahí un dique para que la iglesia esté totalmente inundada, ¿no? De ideología satánica, así que todas las denominaciones que estamos viendo hoy día, incluso en Estados Unidos, que están ordenando a gays, lesbianas, al ministerio, hace un par de generaciones empezaron a aceptar a pastoras, así que es un factor, ¿verdad? El feminismo cultural entró en la iglesia, y si nosotros no nos mantemos anclados en la palabra, nos va a pasar exactamente lo mismo, así que por esta razón debemos hablar con valor en cuanto a estos temas, porque cuando la iglesia se desvía de lo que he predicado hoy, en dos generaciones vamos a estar celebrando bodas gays, es así, sé que es difícil de creer, pero es así, hermanos. Wow. Bueno, la siguiente pregunta, dice, ¿qué le diría a un hombre que tiene una tendencia machista, que es duro, que es frío, que es distante con su esposa? Si el machismo, el feminismo son producto de la caída, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, se supone que cuando el hombre viene a Cristo, debería por naturaleza, al ser regenerado, cambiar. Sí, sí. El varón machista debe acordarse siempre de que su suegro es el Señor Dios Todopoderoso. Y si él trata a su esposa con dureza, aspereza, si ningunea a su esposa, pisotea a su mujer, él va a tener grandes problemas en el día de mañana, ¿no? Él no se va a escapar, así que, desde luego, creo que también es importante que los varones, además de las damas, estemos en comunión con otros varones y que al menos nosotros en la iglesia tenemos una reunión mensual para varones, donde los varones, ¿verdad? Para abrir corazones, comentar presiones, porque los hombres también, no solamente las mujeres, los hombres con todo el peso, ¿no? El peso laboral, el peso doméstico. Estamos luchando en muchos frentes los varones y por tanto, yo creo que es importante que estos varones estén con otros varones para confesar sus pecados y aprender también de hombres más experimentados en la congregación. Así que, creo que esto también ayudaría a los varones a alejarse del tema del machismo. Así que, acordarse de que su suegro es el Todopoderoso y, número dos, fomentar comunión con otros hombres casados, con experiencia, para rendir cuentas, ¿no? Esto es muy importante. Muy bien, sí, bueno, los que tenemos hijas debemos de saber, ¿verdad? Que no queremos que nos traten mal a nuestras hijas. Si nuestro suegro es el Señor, no debemos de tratar mal a las hijas del Señor. Excelente, bueno, creo que necesitamos una reunión para varones urgente, ¿no? Es muy sabio lo que está diciendo el Pastor. Definitivamente creo que los hombres más experimentados, de más edad, con más años en el matrimonio, podemos aconsejar a los hombres más jóvenes en este aspecto. Bueno, la pregunta que sigue dice, ¿qué le diría a los esposos, tanto hombres como mujeres, que se refugian más en el amor de sus hijos en lugar de buscarse mutuamente el uno al otro? Porque hay esta tendencia, ¿no? De ver a los niños como más cute, más necesitados, más vulnerables, y los padres dicen, debo amar más a mis hijos que a mi cónyuge. Bueno, las personas así están pecando doblemente. Están pecando uno contra Dios y están pecando dos contra sus propios hijos. Y, desde luego, están pecando contra sus cónyuges, o sea, que están pecando triplemente. O sea, están pecando contra Dios porque Dios ha hecho que seamos una sola carne con el cónyuge. No soy una sola carne con mis hijas. No soy una sola carne con mi baroncito. No, no, ¿qué va? Yo soy una sola carne con mi esposa. Yo y ella hasta el fin. Ella es mía, yo soy suyo. Y, bueno, cuando las hijas se hagan mayores, ¿verdad? Cuando se casen, yo estaré con mi mujer. Las niñas no van a estar en casa toda la vida, ¿verdad? Yo, mi mujer. Así que, si yo doy más prioridad a mis hijos, si yo estoy dando más prioridad a ellos, estoy pecando contra Dios, su diseño, Genesis 2.24, una sola carne con tu esposa. Dos, estoy pecando contra mis hijos. Mis hijos necesitan, ve, que yo amo a mi mujer con locura, lo que he dicho hoy, ¿verdad? Y por esta razón, el tema de honrar a la mujer. Tú no puedes permitir que a tu niño le falte el respeto a mami. Tú estás haciendo un gran bien a tu hijo. Cuando el hijo te ve a ti, ¿verdad? Honrando a tu mujer, como más importante que ellos, estás dando un buen ejemplo. Porque en el día de mañana, este hijo, incluso si este hijo no llega a convertirse, él va a tener un buen patrón para su matrimonio en el futuro. Y él será más propenso a amar a su esposa. Así que, si tú estás dando a los niños prioridad, los niños siempre primero, la mujer siempre hay en segundo lugar, no, estás dando un mal ejemplo a los hijos y desde luego, estás pecando contra tu mujer. Porque tu mujer fue creada con esta necesidad de tu afecto, tu cariño, ¿cierto? Así que, las personas así están pecando en tres frentes. Pecando contra Dios, pecando contra los hijos y pecando contra los propios cónyuges. Podríamos decir entonces que la mejor forma de amar a nuestros hijos es amando a nuestros cónyuges. Sí, de hecho, Paul Washer dice algo así, casi textualmente. La mejor forma, o no, el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es amando a la madre de ellos. Que es una frase bien, bien bella, ¿no? Sí, así es. Excelente, muy bien, muy bien. ¿Cómo tener una familia o un matrimonio que no se deja llevar por la cultura que nos rodea? No, sabemos que nuestros hijos están siendo constantemente mal adoctrinados en las escuelas y luego de repente en la casa no hay doctrina bíblica, la cultura comienza a meterse en el hogar y hacer daño a la familia. Ya. Uno, la enseñanza en casa. Padres, no podéis, no puedes sobreestimar la importancia de la enseñanza de los padres en casa. Mira, los profesores pueden decir todo en el colegio, en el instituto, pero los padres tienen una autoridad muy peculiar de parte de Dios. Y cuando tu hijo tenga 60 años no va a estar acordándose de las lecciones del profesor. Va a estar acordándose de las cosas que mami, que papi le dijeron en casa, ¿verdad? Y esto lo hemos visto innumerables veces. Incluso en España hay personas que se han convertido con 60, 70 años después de haber tenido a sus padres en la tumba 30 años porque Dios ha dado a los padres una autoridad muy peculiar. Así que padres en casa tenéis que estar enseñando la palabra. Barones, procura de entre semana incluso los fines de semana el día de domingo procura tener devocionales en casa. Yo con mis hijos tengo devocionales todos los días. No tienen por qué ser devocionales de tres horas. No tienen por qué ser cultos largos. Pueden ser, mira, para hacer una idea, yo os comento lo que hacemos nosotros. Leemos una porción del texto bíblico. Yo tengo, bueno, los hijos todavía son pequeñitos. Cinco añitos, tres y diez meses. Así que leemos todavía una Biblia con ilustraciones, con dibujos. Y luego estudiamos un par de lecciones. Y luego lo que hacemos es oramos. Papi ora. Luego mami ora. Y después la niña de cinco ora. Luego la niña de tres. Y claro, con la edad que tienen repiten la oración. Porque todavía no son capaces de formular sus propias oraciones. Pero queremos llegar a esto con sus seis, siete años. Que sean capaces ellas mismas de orar por su cuenta. Y luego lo que hacemos después es entonar unas canciones. Y lo que hacemos entonces, papi entona la primera canción, mami la segunda. Y luego le decimos a la de cinco años, escoge tu canción. Entonamos esta alabanza. Y la de tres años, su alabanza. El tema es que qué pasa. Llevan casi dos meses escogiendo la misma canción. Así que a veces lo que hago, bueno, chicas, hoy vamos a cantar otra canción, ¿no? Porque tiene sus canciones favoritas. Pero poco a poco, no hay un devocional en casa. Y cuando ellas sean grandes, mira, aunque yo lleve, en el día de mañana, digamos que yo estoy en la tumba, ¿verdad? Mis hijas se acordarán de los devocionales. Hay un pastor, no estuvo en G3, pero es uno de mis pastores, digamos, héroes, por así decirlo, Joel Peakey, está aquí en Estados Unidos. Y él comenta de que cuando sus padres celebraron 50 años de matrimonio, los cinco hijos grabaron un video. Y tenían que salir en una pantalla comentando lo que más les impactó de la vida en casa con sus padres. Y ellos no habían hablado entre sí. Cada uno grabó su video independientemente. Y en el día del aniversario, con el pastel y los invitados, pusieron los cinco videos de los cinco hijos. Y Joel Peakey dijo que fue increíble. Los cinco hijos, claro, ya con sus cuarenta y pico años, casi cincuenta años, los cinco hijos ya grandes, todos dijeron, lo que más nos impactó de nuestros padres fue el devocional en casa todos los días. Leyendo la Biblia, con papi, cantando con mami en casa, pasaron cuarenta, casi cincuenta años, y esto es lo que les quedó ahí en la cabeza. Padres, de verdad, trabajad en casa, enseñad la palabra en casa, discipulad en casa, Dios os ha dado una autoridad que no lo tiene ningún profesor. Vosotros, en este sentido, debéis hacer la obra. Y desde luego, número dos, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre. Si empezáis a alejaros de la iglesia local, vais a entrar en fialdad, vais a estar siguiendo la filosofía de las películas, de Hollywood, y vais a acabar como las demás familias que hay en Atlanta. Así que, trabajar mucho en casa, discipulado con los hijos, devocionales, hablando acerca del Señor, y también no dejando de congregaros. Hebreos 10, 25. Por algo, Dios nos ha dado una iglesia local, ¿verdad? Wow, excelente consejo. Sí, muy, muy bueno. El culto devocional era una de las prioridades de los puritanos, y por eso las familias eran tan fuertes. Y fíjate, los puritanos disciplinaban a los padres que no estaban teniendo tiempo devocional en casa. Es decir, en la época puritana, como dice el pastor, si un padre de la iglesia estaba siendo negligente en el tiempo devocional, lo ponían en disciplina y no podía tomar la santa cena. Porque estaba siendo una mala. Fijaos, ¿verdad, hermanos? La sociedad ha cambiado, pero sí era en la época puritana. Increíble, increíble. Sí, sí. Excelente, wow, muy bien. Vamos a ver. Hermanos, escriban preguntas porque tengo algunas preguntas pero son repetidas que ya hemos contestado. Entonces, si tienen alguna pregunta aprovechen, ¿ok? Porque mañana es para jóvenes, mañana las preguntas son para jóvenes. ¿Qué debería de ser una mujer cuando ve que su marido no asume su liderazgo y actúa de una forma pasiva? Que hay hombres que de repente son demasiado pasivos y luego la mujer dice es que por eso yo tomo la delantera y hablo antes que él porque si lo dejo no va a hablar. Bueno, yo creo mucho en el poder uno de la oración. Creo que Dios es todopoderoso y cuando una mujer está orando conforme a la voluntad de Dios, andando en integridad delante de Dios, yo creo que Dios oye las oraciones de sus hijas y creo además que se deleiten ellas y si una mujer de verdad está orando para que el marido tome las riendas espirituales del hogar, esta oración es agradable a Dios. Ese incienso agradable porque esta oración es una oración hecha conforme al corazón de Dios. Así que en primer lugar que esta mujer no se canse de orar, que sea como esa viuda persistente en Lucas 18 que no dejó al juez injusto en paz pidiendo cada día haz justicia, haz justicia, haz justicia. Así que que esta mujer se entregue la oración y número dos que respete a su marido y que espere a que él tome las decisiones. Mira, cariño, en vez de ella siempre estar tomando las decisiones, pedirle a él su opinión, va dándole el lugar para que él tome prácticamente decisiones, ¿no? En el hogar que ella no tome este paso, que deje que él tome el paso y que él lo que puede hacer es luego pedir consejo a su mujer y ahí con libertad puede compartir su sentir. Pero en este sentido ella no está usurpando la autoridad, está compartiendo su sentir, su opinión con el marido y reconociendo que la decisión final le cae sobre sus hombros, ¿cierto? Pero oración y número dos este espíritu sumiso animando al marido cariñosamente a asumir este lugar y estos asuntos que van surgiendo que ella los va enviando en su dirección para que él tome las decisiones y que ella se, que él sepa también que su mujer le va a apoyar, ¿verdad? Que él no se sienta, porque muchos hombres son pasotas porque se sienten amenazados por sus mujeres. Se cohiben. Exactamente, si meto la pata, si tomo la decisión equivocada, me va a comer como una patata frita, ¿no? Entonces que la mujer apoye a su marido incluso cuando toma decisiones incorrectas, porque vamos a ver, ¿cuántos aquí siempre tomamos la decisión correcta? Todos nos equivocamos, por tanto necesitamos esta compasión, espíritu perdonador y si el marido realmente se siente apoyado por su esposa, yo creo que le será mucho más fácil tomar las liendas, pero muchas veces los hombres se esconden en esta pasividad porque se sienten amenazados en el hogar. Wow, muy bueno. Excelente. Unas palabras de aliento para las mujeres que de repente sus esposos no son creyentes y ellas tienen que llevar a los niños a la iglesia, adoctrinarles, guiarlos en el evangelio. ¿Qué les podríamos decir? Ánimo, ánimo hermanos, yo conozco muchísimos casos así, y como regalada en la iglesia evangélica, no sé por qué, pero si os fijáis en las congregaciones, casi siempre, cuando pensamos en casos así de matrimonios mixtos, casi siempre vemos más mujeres cristianas casadas con hombres no creyentes que hombres cristianos casados con mujeres, yo no sé, pero menos en España es así, ¿verdad? Tienden a ser más bien las mujeres que están en la iglesia. Yo diría a las mujeres, ánimo, a seguir siendo fieles, de nuevo, repito lo que dije antes, yo creo en el poder de la oración, bueno, mejor dicho, yo creo en el poder del Dios que oye nuestras oraciones, aclamar, aclamar, y hacer un buen ejemplo, fijaos de nuevo en 1 Pedro 3, 1, 2, él dice, mira, conducta casta, conducta respetuosa, que seas una mujer afable, apacible, y este marido, él va a vivir de una forma, ¿no? agradecido, desde luego, de una forma agradecida por la vida de su esposa, pero si bebís con castidad, con esa pudor, ese respeto, orándole al Señor, pues Dios puede hacer milagros, ahora si Dios no convierte el corazón de vuestros maridos, seguid llevando a los niños a la iglesia, porque al fin y cabo Dios es el número uno, ¿no? y lo que creéis es que los niños sean convertidos, salvados, pero orad por vuestros maridos, y cuantos testimonios no hay de mujeres, ¿no? que ahora tienen a sus maridos salvados por la gracia de Dios, pero si Dios opta por no salvar al marido, que la mujer siga siendo fiel, que siga enseñando la palabra de Dios en casa, y llevando a los niños a la iglesia, así que ánimo mujeres, sé que hay muchas mujeres así, pero seguid orando al Señor, clamad al Señor, Dios es bueno, Dios es misericordioso, y quien sabe, Dios podría usar vuestro buen ejemplo y vuestras oraciones para llevar a vuestros maridos a los pies de Cristo. Así es, ánimo, porque incluso hay testimonios de mujeres que han pasado por un proceso así, y después el Señor ha llamado a sus esposos no solo a la salvación, incluso hasta el ministerio, entonces, muy bueno. Dice esta pregunta, ¿cómo debemos reaccionar ante una infidelidad? Wow, esto es un caso fuerte. Bueno, la escritura de Cristo dice claramente en Mateo capítulo 5, que la infidelidad, Mateo, claro, desde luego, uno puede perdonar, ¿cierto? Para que esto no suene abstracto, digamos, mi mujer tiene una aventura con un varón, está la opción de yo perdonar, pero entiende yo según las escrituras que las escrituras hablan de dos motivos, ¿no? Que apoyan el divorcio, ¿no? Mateo 5, 1 de Corintios 7, sé que David Barceló, John MacArthur están aquí de acuerdo, uno, Mateo 5, por causa de la infidelidad matrimonial, ¿no? Entonces, claro, uno como cristiano desde luego procura buscar la restauración y yo quisiera pensar que tendría en mi corazón el deseo de perdonar, procurar restaurar la relación, pero yo sé que la infidelidad es algo muy fuerte y Cristo dice que es lícito un divorcio en el caso de una infidelidad, así que lo que yo no puedo hacer aquí con la congregación es imponer una ley para cada caso, lo que sí puede decir es que si una persona aquí ha sufrido una infidelidad y decide perdonar, hace bien, pero si esta persona después de orar y entiende que el camino no es a través de una ruptura, yo no podría condenar a semejante persona, ahora, yo personalmente quisiera pensar, quisiera pensar que podría perdonar y buscar esta oración para nuestra relación, pero entiendo que escrituralmente hablando que Cristo sí da en este sentido un permiso para el cónyuge afectado a buscar un divorcio y yo entiendo que si esta persona vuelve a casarse, entiendo que no está ya pecando porque es la víctima, cierto, pero el caso es otro en el caso ya del adúltero, así que ahí cada uno tiene que presentar el caso delante de Dios, es algo bien doloroso a nivel pastoral tratar con asuntos así, pero entiende que uno puede perdonar, hay casos y luego uno puede y tristemente se han dado casos también de personas que sí han perdonado, pero luego a los cinco meses, a los ocho, vuelve a suceder y claro, entonces ahí cada uno, yo no puedo dar lo siento mucho no sé quién me hizo la pregunta pero yo no puedo darte una ley ¿entiendes? no puedo decirte haz esto, haz aquello ahí tienes tu libertad en Cristo como para buscar restauración o buscar el camino del divorcio pero yo quisiera siempre buscar la forma de restaurar antes de romper definitivamente a menos en mi caso sí, por supuesto, excelente y yendo en la misma tónica de este tema de la infidelidad o del divorcio que precisamente el adulterio yo creo que es uno de los golpes más duros contra un matrimonio ¿qué precauciones deberíamos de tomar para cuidarnos del adulterio en este mundo tan sensual en donde estamos? algunos consejos prácticos bueno, para los varones que no estén a solas con damas que no sean sus mujeres no que no no juegues con fuego ¿verdad? no juegues con fuego así que que pongan distancia que sus piropos vayan únicamente en dirección de su esposa que no estés hablando con ninguna mujer de la iglesia que bonito tu pelo me encantan tus ojos nada de eso tus piropos para tu mujer tu mujer es la dueña de tus halagos de tus piropos así que no estés a sola con las mujeres no les eches piropos rotéate de buenos varones como antes comentamos rindiendo cuentas porque todos los hombres todos los hombres luchamos con la lujuria es el pecado número uno de todos los hombres que somos cristianos hemos nacido de nuevo la lujuria es muy real en los varones no solamente jóvenes los hombres de mediana edad los hombres mayores todos luchamos con la lujuria y debemos ser honestos confesar nuestras luchas pero eso tener mucho cuidado si estás casado no estar a solas con nadie del sexo opuesto tener cuidado con los toques el coqueteo no flirtear no decir palabras peligrosas todas estas cosas nos ayudan y yo creo que andando en grupos hombres, mujeres rendición de cuentas todo esto ayuda mucho así que seguramente hay más consejos pero son las cosas que a mi me vienen a la mente creo que tener cuidado con las redes sociales sería algo muy prudente en estos tiempos especialmente que hay ciertas redes que sus algoritmos son demasiado sensuales demasiado hipersexualizados bueno yo diría también lo siento celulares celulares esto podría sonar a legalismo pero esto protege también el matrimonio mi esposa tiene la contraseña de mi celular esto significa esto significa que mi esposa ahora mismo lo doy a mi celular puede entrar y de hecho ella tiene mi whatsapp en la computadora y estando aquí en Estados Unidos ella puede ver lo que estoy diciendo por whatsapp verdad mi esposa a cualquier momento del día puede entrar no es que sea una mujer tóxica verdad pero que haya transparencia en el matrimonio y yo tengo su contraseña cualquier momento ella puede entrar tiene acceso a mi facebook todos los mensajes que la gente me envía ella puede verlo todo entonces esto también fomenta transparencia porque si hay claves que tu mujer desconoce y tu marido desconoce esto ya es peligroso porque ya estás empezando a andar en tinieblas y ahí puede surgir un gordo problema así que creo que también a nivel práctico es bueno que tu cónyuge tenga acceso a tus aparatos electrónicos a tus redes sociales esto también protege el matrimonio también a nivel a nivel práctico bueno excelente esta pregunta creo que si la entiendo bien está tratando de hablar como el balance que uno tiene que hacer entre el estudio de las escrituras el servicio a la iglesia pero también el cuidado al cónyuge porque de repente hay personas que quizás pueden espiritualizarlo todo y pensar que todo es simplemente pasar enseñando la biblia todos los días 24 horas al día a tu esposa entonces creo que la pregunta va por ahí cuál sería el consejo como para tener un balance en esas cosas la enseñanza en casa sería eso un tiempo devocional con la esposa con los hijos algo puntual pero luego el hombre está modelando esta vida cristiana a lo largo del día él sale a trabajar el marido está trabajando 10-11 horas al día él está dando un buen testimonio una buena ética de trabajo un hombre esforzado está proviendo para su hogar este hombre está dando un ejemplo cristiano como decía Lutero el zapatero que hace zapatos para la gloria de Dios es un santo ministro del evangelio así que tu hombre mono es predicador pero tú estás ahí fuera todo el día trabajando en el campo estás levantando un edificio tú estás glorificando a Dios tú estás bendiciendo a tu familia y luego en casa tienes el tiempo devocional con la esposa con los hijos y todo esto y luego procuras que tu familia esté involucrada en la iglesia local así que no es estar ahí 24 al día enseñando, enseñando no es esto pero sí dando siempre un buen ejemplo cristiano ser un buen modelo a seguir las mujeres haciendo lo mismo dando un buen ejemplo en casa verdad con los adjetivos que antes hemos nombrado y eso así que no la idea no es estar ahí 24 horas al día alrededor de la Biblia pero sí estar viviendo de una forma que agrade al Señor y desde luego incorporando la vida de la iglesia en nuestras familias que va a ser de gran bendición también excelente muy bien bueno llegamos entonces al final de todas las preguntas que han formulado el día de hoy entre otras que yo mismo redacté pero damos muchísimas gracias al pastor vamos a orar para terminar este tiempo hermanos mañana tenemos la conferencia para jóvenes igual tendremos un panel de preguntas y respuestas al final y el domingo a las 11 nuestro servicio regular amén vamos a tener allá atrás un café esperamos que alcance para todos unas galletas agua por favor pase por allá ok oramos señor que nos que nos ha llamado a la salvación que nos ha convertido en nuevas criaturas señor para vivir para tu gloria aún en medio de estos tiempos tan peligrosos señor y tan difíciles en los que estamos en estos días queremos brillar señor la luz de cristo queremos ser padre santo ese faro de luz en medio de la oscuridad queremos ser la sal de la tierra señor ayuda nos danos sabiduría reconocemos nuestras debilidades nuestras tendencias señor a desobedecer nuestras tendencias muchas veces a hacer cosas que no te agradan pero rogamos padre que tu espíritu santo esté siempre martillando nuestra vida señor guiándonos aconsejándonos llevándonos a toda verdad para poder señor servirte hacer tu voluntad tener matrimonio señor para tu gloria que podamos crear a nuestros hijos señor en disciplina y amonestación tuya ser familia señor que somos miembros de una iglesia donde servimos donde crecemos espiritualmente donde apoyamos a otros donde podemos señor los más experimentados apoyar y aconsejar a los jóvenes orar por ellos y poder señor tener una iglesia señor sana una iglesia estable porque es una iglesia que está compuesta por familias y matrimonios estables señor gracias por la vida del pastor Will que nos compartió este día síguelo usando en los dos días que faltan señor de esta jornada que vamos a tener gracias por cada persona gracias por cada pastor que nos acompañó el día de hoy y personas de las diferentes iglesias que están hoy aquí señor y a todos los de casa también a ti la gloria la honra y el honor señor desde ahora y para siempre amén amén estamos despedidos hermanos señor gracias a los señores gracias a los señores